Buenas tardes a todos en estas primeras jornadas de formación docente. Yo soy María Florencia Corses, directora general técnico-académica de esta facultad y es para mí un gran honor presentar al profesor Horacio Caride Bartrons, quien es arquitecto y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado estudios superiores en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular regular de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata, es profesor titular de Historia del Diseño Industrial de nuestra carrera de diseño industrial y profesor adjunto regular de la materia Historia de nuestra carrera de arquitectura. También es miembro del Consejo Académico y profesor de la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo de nuestra facultad, de la cual fue autor del plan de estudios. Es director de estudios históricos e investigador principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Mario Busquiasso de nuestra facultad e investigador del Instituto de Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura y la Ciudad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata. El profesor Horacio Caride nos va a hablar sobre la construcción de conocimiento a partir de los recursos y las prácticas docentes. Los dejo con él, que disfruten. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Florencia. Voy a ir adelante. Insisto que el problema de las presentaciones es que crean falsas expectativas, no se crean todo el currículum porque son muchos años de trabajo. Yo me llamo Horacio, soy profesor hace muchos años en esta facultad y es realmente un honor y una responsabilidad estar acá parado. El aula magna recién nueva y estrenada pone nervioso a cualquiera estando de este lado. Así que es una realidad esto. Pero bueno, les agradezco a todos la confianza, veo muchas caras amigas, eso me tranquiliza, veo muchos reincidentes, eso me preocupa, pero les agradezco a todos estar acá. La idea es, vamos a, como suelo hacer en todas mis clases, esto no es una clase, esto es una charla, es un seminario para colegas, voy a hacer dos o tres aclaraciones, esto no es ni pretende ser una clase por una sencilla razón, yo no creo ya a esta altura del partido que existan las clases magistrales de ningún tipo. El conocimiento se construye en conjunto, somos las personas que estamos paradas acá a veces, pero fundamentalmente las personas que están sentadas ahí siempre, las que estamos construyendo conocimiento. Imagínense que si esto pasa con los estudiantes, cuando más, cuando los que están sentados ahí son colegas docentes. Con lo cual, esto tiene un relato, esto tiene un discurso, tiene un montón de objetivos, tiene una propuesta, pero fundamentalmente está diseñado para ser interrumpido en el momento que a ustedes les parezca. Y que levanten la mano y que cuestionen, critiquen lo que sea. Por una cuestión de orden y de sistema, porque los debates siempre complejizan estos rituales, yo les voy a proponer que escuchen ustedes la primera parte de esta charla. Después del corte, no hay más clases, sino abrimos el debate y lo trataremos de coordinar. Y mi rol pasará ahora a ser una especie de moderador y no de un docente. Pero quiero subrayar, no lo voy a volver a decir, porque dice mi esposa que me escuchó ayer, que lo dije muchas veces, eso de que si me siguen, así que, y ustedes saben, los que están casados, que si hay alguien que es lapidario con la crítica, es la pareja. Así que eso no está mediado por nada. Y mi señora me dijo que ayer muchas veces interrumpí para preguntar si se entendía lo que decía y me dijo que era excesivo. Así que no lo vuelvo a decir más, ya saben, y me interrumpen cuando quieren. Pero no ahora. Lo primero que quiero decirles es que, por supuesto, tomen todos los apuntes, que les parezca, graben, filmen, lo que sea, pero este PowerPoint ya está subido a la web, así que inclusive lo pueden seguir por los celulares, si hay señal, no sé si hay señal acá, la verdad, no hay señal, eso en algún momento debería haber señal. Estamos hablando de nuevas tecnologías y la verdad que sería bueno de incorporar los celulares alguna vez a las clases, hacernos amigos de estos celulares, porque podrían seguir la clase directamente con sus celulares, porque está subido a la web, ahí tienen el dominio, está en academia.edu, si googlean y ponen Horacio Caridi y ponen construcción de conocimiento, van a tener el PDF, esto es un PowerPoint, el PowerPoint, por supuesto, está animado, el PDF, por supuesto no, pero tienen toda la información. Así que ya les digo, tomen las notas que les parezca, pero tienen la información a su disposición en la web. Primero me gustaría hablar de algunas nociones y de algunas aplicaciones, porque como todo proceso de construcción de conocimiento, valga la redundancia, debemos saber de qué hablamos cuando exponemos determinadas nociones o determinados conceptos. Y acá, valga la redundancia, una de las cosas que habría que definir es qué es construir conocimiento, qué significa construir conocimiento, qué significa, a ver, ¿alguno quiere decir qué se imagina? Es fácil la pregunta, no es una ni capciosa ni nada. A ver, voy yo con los micrófonos. ¿Quién me dijo? Espero no matarme. Es más, te lo dejo a vos acá. Bueno, buenas tardes. Yo creo que es ir armando con diferentes experiencias, lecturas e investigaciones, el propio concepto de algo o de alguien que se quiera tener un tema o un conocimiento, valga la redundancia, mayor. Sí, en parte es eso. ¿Alguno quiere decir alguna, quiere agregar algo? Está el micrófono ahí, ahí está. Se lo pueden pasar, así no me mato saltando por la tarima. Una la hago, dos no. Bueno, yo creo que significa también para los docentes que no están yendo a dar un conocimiento, sino que también van a la clase abiertos a ampliar el conocimiento que ellos traen. Porque si se va a construir, también quiere decir que el docente va a aprender algo. Muy bien, estamos completamente de acuerdo. Nos vamos acercando a los que quiero transmitir hoy, justamente con ese último comentario. Pero ¿alguien quiere decir algo más a partir de su experiencia, por supuesto docente en la facultad? ¿Qué se imagina cuando le preguntan qué es construir conocimiento? Sí, ahí te da, mira, justo está cerca. En principio, si hablamos de construir, pienso que también es como algo dinámico, que no es fijo, digamos, que se va como justamente construyendo, enriqueciendo, desarrollando con, bueno, los aportes de estudiantes, docentes, etcétera. Bueno, ahí estamos, prácticamente estamos al punto que quiero llegar. Hay dos palabras claves que son la puesta en común y la originalidad. O sea, hoy por hoy, construir conocimiento significa construir de manera colectiva. Y es lo que pretendo que sea esta charla. Construir conocimiento entre todos. Repito lo que dije al principio. La construcción de conocimiento es una construcción común, simultánea, entre el que está en este lado, llámese docente, y el que está sentado, llámese estudiante. El paradigma del que está sentado y recibe cierta iluminación, para poner una palabra molesta, ha desaparecido ya hace décadas. Y más ahora, donde vengo de escuchar un poquito a Fernando Salvatierra, no llegué a tiempo, con las nuevas tecnologías que hay. Somos todos docentes y sabemos muchas veces que son los propios estudiantes los que nos están a nosotros informando de cosas que desconocíamos. Sobre todo a mi generación. Pasa continuamente. Que es X, por las dudas antropológicamente hablando. O sea, me quedan los milenian en el medio y ni hablar de los Z, que es la generación de mis hijos. Que ya, además de informarte, te critican y son cínicos, por no decir otra palabra. Y la otra palabra es la originalidad. Construir conocimiento significa poner algo en esta tierra que no existía antes. Es tan simple como eso. Por lo tanto, uno de los atributos de la construcción de conocimiento es la originalidad. Si no, no hay construcción de conocimiento. Tiene que ser nuevo. Después, cuando hablamos de recursos docentes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos? Estoy hablando del título de la charla, ¿no? Los recursos docentes están en un plano de subjetividad muy grande. No es posible poner en un laboratorio el inmenso repertorio de recursos docentes que van desde la improvisación, para no mencionar a todos, desde la improvisación, o sea, la capacidad que podemos llegar a tener para programar una clase y dar la vuelta en el aire, como un trapecista. Porque el estudiante, en un momento, nos dio vuelta, nos preguntó una cosa, nos llevó, uno tenía programado, y todo el grupo se fue, se subió a ese tren, y tuvimos que cambiar el signo de la clase. Nos ha pasado. La improvisación es un atributo fundamental. Desde eso, a las rígidas pautas de un trabajo práctico, tenemos un enorme espectro posible de recursos docentes que aplicar. Este método, o esta manera de construir conocimiento, una de las tantas que hay, y eso lo voy a subrayar, no el método, un método, entre los muchos que hay, trata de contribuir a fortalecer esos recursos. En cuanto a prácticas, las prácticas docentes de nuestra facultad están bastante estipuladas, podríamos decir, sin mucho temor a equivocarnos, que tenemos el trabajo en taller como núcleo, como corazón de nuestra práctica docente, donde se ve esta idea de construcción de conocimiento en común, pero también en las clases teóricas, como podría llegar a ser esta, supuestamente, y también en los exámenes finales, si cabe. Y esto yo lo quiero reivindicar porque parece que los exámenes finales siempre son como una especie de final de ciclo donde se revisa lo aprendido o lo supuestamente transmitido y no se considera como una instancia de aprendizaje más. Y es nuevamente donde el estudiante vuelve a repetir el ritual de construcción de conocimiento en común, básicamente. Y finalmente, ya les digo, un tema que siempre como docentes nos interpelan los estudiantes en este aspecto es ¿para qué sirve lo que les estamos enseñando? Es una cuestión crítica. A mí, por lo menos, me pasa en las dos carreras, tanto en arquitectura como en diseño industrial, y en las dos universidades, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Nacional de La Plata. El estar continuamente explicando el sentido de lo que uno explica. Ya el estudiante es un actor activo, crítico, en el mejor de los sentidos, que está interpelándonos, insisto, para que nosotros demostremos de distinta manera qué sentido tiene la materia que estamos dando, cómo funciona, cómo se articula con el resto de la carrera, eso es un problema que sale continuamente, cómo se articula determinadas materias técnicas con la carrera, determinadas materias humanísticas con la carrera, y dónde está el lugar en común, dónde está el punto en común. Así que, posibles aplicaciones que a mí se me ocurren de este tipo de métodos de construcción de conocimiento, los vamos a ver en los trabajos prácticos, en las clases teóricas, en los exámenes finales, y sobre todo, en los proyectos de investigación. Porque este método, que podríamos llegar a llamar método científico, no es otra cosa que un lenguaje, es un tipo de lenguaje, que como tal, es susceptible de ser aprendido. Y es susceptible de ser aplicado, y es susceptible de ser ejercitado. No intenta ser de ninguna manera una receta, sí un modelo. Y un modelo tiene una particularidad. Es susceptible de ser reproducido, pero sobre todo es susceptible de ser adaptado a distintas situaciones. Tiene que ser flexible, no puede ser rígido, porque si no, no podría tener este tipo de registros o este tipo de lecturas. Desde un trabajo práctico, para terminar de cerrar el espectro, hasta una tesis doctoral. De ahí es que es un lenguaje lo suficientemente universal como para poder abarcar todos estos elementos. Les quiero contar un poco la cocina. Estoy con colegas, así que a los colegas no solo hay que hablar desde el plato terminado, sino que hay que hablar de ingredientes y hablar de cocinas también. Esto que van a escuchar ahora se da naturalmente en un ámbito mucho más chico, mucho más íntimo, podríamos decir, de 15, 20 personas. El aula magna de la facultad no es exactamente lo que me había imaginado cuando pensé esto, ni esta cantidad de personas. Por lo tanto, hubo que hacer en tanto modelo varias adaptaciones. Los que han escuchado esto en carrera docente saben que la lógica para ejemplificar un modelo científico es el propio trabajo del estudiante, es el ejemplo. La pregunta que yo me hice es cómo lograr transmitir con ejemplos todo el proceso de construcción de conocimiento sin llegar a preguntar a cada uno de ustedes qué es lo que se imaginan, porque si no estamos hasta Navidad acá. Y como yo creo en la construcción común de conocimiento, consulté con mis alumnos de carrera docente qué les parecía si la clase se autoexplicaba. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo de objetivos, voy a presentar los objetivos que yo puse para esta clase. Cuando yo hablo de hipótesis, hablo de cuáles fueron mis hipótesis para esta clase. Cuando yo hablo de estado del arte o estado de los estudios, lo mismo. Cuando hablo de instrumentos, lo mismo. ¿Me explico? O sea, cada parte del proceso se autoexplicaría a través de las decisiones que yo tomé para dar esta clase. Quizás no quede claro ahora, pero sí, supongo, espero, va a quedar un poco más claro cuando veamos parte por parte. Como verán, el modelo es un modelo teórico no lineal. Y esto quiere decir algo muy sencillo. Puede ser atacado literalmente por cualquiera de sus lados. Hay un objeto de estudio que es el centro del modelo, pero hay un estado del arte, objetivos, un campo problemático, una hipótesis, la palabra mágica de todo este proceso, fuentes e instrumentos, y finalmente los argumentos y las conclusiones. El PowerPoint lo tienen ya, insisto, por segunda vez lo tienen en Internet, lo bajan, completo. Debo decir que nunca busqué que esto tuviera la forma de una margarita, honestamente, pero salió así, no lineal. Como me dijo mi hijo, te quedó un flor de modelo. Pero bueno, es así. Tal vez lo importante de esto es que uno en el proceso de construcción no tiene una secuencia. Yo lo voy a presentar como una secuencia, por una cuestión de orden y de relato. Pero el sentido común indica que a veces tenemos un tema, a veces estoy hablando en un trabajo práctico, estoy hablando en una tesis doctoral. Ustedes siempre pongan el espectro que les parezca. Tenemos un tema, tenemos un objeto de estudio, a veces tenemos una serie de lecturas de muchos autores, entramos por ese lado, que es el estado del arte, a veces sospechamos que esto se da de tal manera con una hipótesis, y a veces simplemente tenemos una metodología de trabajo. Todas esas entradas en esta rueda son válidas. Ninguna tiene una prioridad por sobre otra. El tema es resolver todas. Finalmente. Por eso es un modelo teórico y no lineal. Es lo que ustedes pueden conocer también como un mapa conceptual, básicamente. No es tampoco otra cosa más allá de ordenar una serie de nociones y ponerlas en un nivel de subordinación y en un nivel de jerarquía. Es un mapa conceptual, en definitiva. Bueno. ¿Por qué el objeto de estudio es el botón de la margarita? ¿Por qué es lo que me intermedia a todas las demás situaciones? Que en realidad no son pétalos, sino como verán, son flechas que entran y salen, con orden biunívoco. Pero bueno, dejémoslo con la idea del pétalo. El objeto de estudio, muchas veces pensamos que tenemos un objeto de estudio y sin embargo lo que tenemos es un tema para desarrollar una clase y no exactamente un objeto de estudio. ¿Cuál es la diferencia? La elección de un tema está interpenetrada por muchas circunstancias. Nuestra propia vida es la primera que define la elección de un tema de trabajo. Pero hay contextos culturales, estamos aquí, ahora, en Buenos Aires, en la UBA, en la Facultad de Arquitectura. Eso implica que tengamos determinados deseos y determinados intereses. Esto para mí es central en una elección del tema. La consideración del deseo y del interés del docente y la consideración del deseo y de los intereses planteados por los estudiantes debería ser la primer materia prima a considerar en cualquier proceso de construcción de conocimiento. De hecho, ya hay bastante avanzado en algunos países sobre este tema, como Finlandia, por ejemplo, a nivel didáctico, donde están en algún punto dejando de lado la estructura tradicional de organización en materias y organización en campos de conocimiento para empezar al revés por quién quiere bailar, quién quiere pintar, quién quiere analizar insectos y quién quiere mirar las estrellas del cielo. En un chico de escuela primaria, ¿no? Pero bueno, también otra cosa que funciona fuertemente en la elección del tema son los campos intelectuales, o sea, ¿cuál es nuestro...? Me remito a Gordier, pero en la noción de campo intelectual, pero también tenemos que entender que nuestros campos intelectuales en esta facultad muchas veces son concomitantes, o sea, las especialidades de los diseños tienen que ver. ¿Les puedo hacer una rápida estadística? ¿Pueden levantar la mano a los profesores del CBC? Muchas gracias. ¿Pueden levantar la mano los profesores de diseño y planificación del paisaje? Muchas gracias. ¿Pueden levantar la mano ahora diseño industrial? Gracias. ¿Imagen y sonido? Muchas gracias. ¿Diseño de indumentaria? Gracias. ¿Diseño textil? Muchas gracias. ¿Diseño gráfico? Muchas gracias. ¿Arquitectura? Gracias. Este es mi propio mapa conceptual. Ahora puedo continuar. Están las coyunturas temporales. Esto se ve muy bien en los procesos históricos. Los historiadores muchas veces crean objetos de estudio a través de problemas de coyunturas que han pasado determinado momento. Por ejemplo, puedo citar un caso de una historiadora muy famosa, argentina, que se dedicó a estudiar representación política y la historia de la representación política a partir de la recuperación de la democracia. Porque después de años de dictadura y de gobiernos de facto, muchos historiadores quisieron ver qué pasaba en la historia argentina a través de los procesos de representación política. De alguna manera, cómo se había llegado a la última dictadura, cómo se había llegado en los últimos gobiernos de facto, con todas las consecuencias nefastas que tuvieron. No vamos a meternos en eso ahora. Pero bueno, era claramente una elección de un tema que surgía por una coyuntura temporal. Y fue último el contexto cultural y a lo que pertenecemos. Pero siempre son temas, no objetos de estudio. Finalmente, el tema de esta clase, ahora vuelvo a la autoexplicación, es los recursos y las prácticas docentes. Eso me implicó, junto con ustedes, tratar de definir qué son los recursos y las prácticas docentes y tratar de definir qué es la construcción de conocimiento. Pero es el tema donde puede estar inscripta esta clase, no es el objeto de estudio de esta clase. Para mí, el objeto de estudio de esta clase es la sistematización y construcción de conocimiento, pero ha atravesado por tres dimensiones. Una dimensión de tiempo, que realmente es que yo tengo dos horas para trabajar esto con ustedes, y eso es una realidad. Cualquier emprendimiento que hagamos de construcción de conocimiento tiene que tener un viso de realidad del tiempo que tenemos para realizarlo. Si no, es absolutamente inconsecuente. Lo segundo es, ¿para quién estoy dando esto? ¿Con quién estoy construyendo este conocimiento? Lo estoy construyendo con colegas de la facultad y de todas las carreras, además, de la FADU. Y finalmente, estoy en la FADU y estoy en este año. Hay una cuestión de sitio y una cuestión de territorio también, que es fundamental. Es decir, podríamos ya sospechar que un tema aparece en función de un montón de intereses y de un montón de deseos y de campos intelectuales, pero básicamente podríamos atravesarlo por una dimensión conceptual, una dimensión espacial y una dimensión temporal para definirlo y para que eso empiece a parecer un objeto de estudio. En general empezamos por el estado del arte, el estado de los estudios o el estado de la cuestión. Para preparar un trabajo práctico, leemos. Leemos bibliografía, leemos autores. Y tenemos conocimientos, porque el tema es que nuestro estado del arte muchas veces no es lo que escribimos al final de un trabajo o como pasa en este caso, que también lo hay al final de una clase, como esta buena charla, como este tipo que tiene su bibliografía, al final. El estado del arte es lo que leemos, pero también es lo que sabemos y también es lo que creemos saber. Es decir, hay un montón, hay dimensiones más inasibles del conocimiento que son objetivas, estamos citando a determinadas personas, pero también está nuestra mochila. Si lo digo en inglés, podremos hablar de background, pero a mí me gustaba mucho que Claudio Caveri decía la mochila que llevamos a las espaldas. Me parece muy gráfica la imagen, ¿no? De eso que fuimos aprendiendo y que ya aplicamos automáticamente. A mí me pasa continuamente con determinados autores que se han convertido como referentes, que a veces los pongo como un reflejo pabloviano en la bibliografía y no los he citado en ningún momento. Y sin embargo, están en mi discurso, están en mis speeches, están en mis pensamientos y no los estoy citando. En este sentido, para esta clase, hay varias personas y acá podemos hacer una primera discriminación entre lo que podía ser un estado del arte y un marco teórico. Esto depende de los casos, no, insisto, si bien nada de esto es una receta en lo absoluto, menos aún en la construcción de un estado del arte. Porque muchas veces me preguntan, ¿el estado del arte es el marco teórico? A veces sí, a veces el marco teórico de un trabajo es el estado del arte completo, porque es un trabajo teórico. Y a veces parte del marco teórico se desprende como un conjunto mayor de un estado del arte. Yo los discriminé para esta clase. Y los discriminé con nombres, por supuesto no los puse con todos sus textos, están al final, cuando ustedes tengan el PowerPoint o el PDF. Alicia Camilón y Roberto Doberti, Roberto Fernández, Julieta Perrot y Pollo, que acaba de publicar un libro que todavía ni se presentó todavía. Jacques Ranciere, Ana María Romano, Juan Samaja, Mario Sabugo. Personajes que están en mi mochila, que son mi marco teórico y mis referentes constantes. Carlos Ginsberg, a través de la idea de la microhistoria y de la necesidad de las distintas escalas, de las miradas. Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas. Paul Ricoeur, Tiempo y narración, y cinco libros más. Las culturas y el tiempo, un libro, un trabajo bastante menos conocido de Paul Riquel. Gilbert Simondon, el estado de los objetos técnicos, ahora no me acuerdo el título, está ahí. Y Oscar Tusquets, que es un español que habla sobre teorías de la interpretación a través de la arquitectura, con títulos que se llaman Dios lo ve, todo es comparable, etcétera. Estos son mis referentes, este es mi estado de la cuestión para esta clase. El segundo punto tiene que ver con los objetivos. La construcción de objetivos, todos lo saben, los objetivos se construyen en infinitivo, los objetivos se construyen con determinadas normas, pero los objetivos para un trabajo práctico o para una clase teórica o para una tesis doctoral, insisto que esto barre un amplísimo espectro de probabilidades, tienen ciertas lógicas. Todos sabemos que hay objetivos generales y objetivos particulares. Pero hay un problema, muchas veces lo que nosotros pensamos que son objetivos son instancias instrumentales y no objetivos. Y esto es una de las primeras cosas que cuando uno, por ejemplo, presenta un proyecto de investigación, un programa de investigación, ya sea en la facultad, ya sea en la universidad o donde sea, la agencia o donde sea, muchas veces los evaluadores señalan y dicen, señor, esto no es un objetivo, esto es una instancia instrumental. El objetivo es otra cosa. Nadie dice que es un objetivo, pero te dicen, eso es otra cosa. Sabemos que hay objetivos generales. Con los objetivos generales hay a veces problemas, porque los objetivos generales son los que nos dan sentido en nuestro trabajo. Es realmente lo que perseguimos. Y a veces son hasta inconfesables, en el mejor de los sentidos. Los objetivos generales son inconfesables porque el problema de generar un objetivo general es que no necesariamente es de estricto cumplimiento en el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hacemos el objetivo general de esta clase, es simplemente, nada más ni nada menos, que mejorar la calidad de la práctica docente de la FADU. La pregunta que yo les hago, ¿yo puedo estar seguro de que con este humilde aporte yo voy a mejorar la calidad docente de la FADU? Honestamente lo pregunto. ¿Eh? La respuesta para mí es absolutamente no. No, porque yo tendría que generar después un proceso para saber esto que yo no lo puedo controlar de ninguna manera, ni registrar. Pero fue el objetivo de esta clase. Mi objetivo fue realmente contribuir con este pequeño aporte a la mejora de la calidad docente de la FADU. Por eso a veces los objetivos generales no son de estricto cumplimiento en el proceso, pero a veces, a veces sí. Sin embargo, los que sí son de estricto cumplimiento son aquellos objetivos que sí se desprenden de los objetivos generales, que como todos ustedes saben, ya son los objetivos particulares. Y estos sí son los que a mí me interesa concretar. Uno, creo que ya se está dando, de hecho, que es generar un espacio de reflexión común a todas las carreras de la FADU en las teorías, metodologías para la construcción de conocimiento como núcleo de sentido. Es decir, seamos coherentes con el discurso general y pretender que no hay una división real aquí, sino que hay un espacio que es lo que se busca y es lo que se busca en este seminario en la carrera docente. Más que lo que se pueda decir acá es generar el lugar y el ámbito de la discusión y de la reflexión común. Yo a veces le digo, un poco en broma y un poco en serio, que toda esta parte de la carrera docente parece un grupo de autoayuda, porque estamos todos explicándonos y generando en ese espacio muchas cuestiones que nos pasan en nuestra práctica docente. Y ya que es un grupo de autoayuda, yo como Alcohólicos Anónimos, hemos estado ahí, podemos ayudarlo. Es la frase que le dejamos... Nadie... Nunca lo escucharon la frase esta, ¿no? Jamás. Bueno. Y el segundo, este SIP es proveer instrumental metodológico para el desarrollo de la actividad docente de la FADU. Ese también es un objetivo particular, teniendo en cuenta la coherencia que debe tener como desprendimiento de un objetivo general, básicamente. Y eso es lo que uno puede llegar a controlar para saber si el objetivo es tal o no. Dejo el pétalo de los objetivos para contrastarlo con el pétalo de fuentes e instrumentos, justamente para ver la diferencia. Porque si yo, a vida cuenta de que estos son los objetivos generales, entiendo que fuentes primarias, hay fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Alguien me puede decir, el dueño del micrófono de allá, qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria? ¿O qué se imaginan? No sé dónde quedó el micrófono de la platea. Ahí está, mirá. ¿Y vos, que ya que tenés el micrófono? Supongo que primarias refiere como a las más válidas, las más legitimadas en el campo para sostener... No es una valoración positiva lo de primaria y secundaria, es una cuestión de orden metodológico, en realidad. No se trata de valorarlo y considerarlo, o sea, no hay fuentes válidas o fuentes inválidas, legítimas o legítimas, así como no hay temas menores para elegir, no existe tampoco un objeto de estudio menor, todo depende de cómo se trate y en qué contexto se trate. No, digo legítimas en términos de adecuación. Sí, no, no, tampoco es en esos términos. Alguien se imagina que puede ser... A ver, ahí te dan un... Me imagino fuente primaria quien produce ese conocimiento, o sea, de dónde se genera el conocimiento ese, y con una fuente secundaria podría ser quien publica o cuenta este conocimiento que se produjo en otro lado. No. No, pero casi nos estamos acercando, porque tiene que ver con eso. A ver, Mabel Gentile, que está por ahí adelante. O te doy el mío, Mabel, que está más cerca. Lo primario tiene que ver con lo original, ya sea un documento, un edificio, una piedra, lo que sea. Y lo secundario son los distintos discursos que se hicieron sobre esos elementos originales. Muchas gracias, no lo podría haber definido mejor. Es decir, pero, gracias Mabel, es exactamente así. El asunto es que el espectro de fuentes primarias de nuestras carreras es enorme y a veces no somos conscientes de la posibilidad que es desde una, para decirlo, desde una película de Einstein hasta la primer colección que hizo Coco Chanel, pasando por la Ville Savoie, el sillón BKF, una estadística, un pergamino medieval, etcétera, 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 una palabra que a mí no me gusta utilizar nunca, etcétera, pero en este caso no hay otra, es infinito la posibilidad de fuentes primarias que nosotros tenemos sobre las cuales construir conocimiento. Como dice Mabel, las secundarias, vos estabas acercándote al tema, son efectivamente los discursos sobre estas fuentes. Discursos con los cuales discuto, sí. ¿Tiene que ver con la categoría de documento arqueológico fucoltiana? Podría ser, por ejemplo, esa categoría que nos confundió a todos, Michel Foucault, con la arqueología del saber, pero bueno, algo sacamos el limpio. No lo dije yo, lo de la confusión, lo dijo George Duby. Si hay alguien que nos llevó a confundir todos de lo poco que sabíamos, era Michel Foucault con la arqueología del saber, pero bueno, si lo dijo Duby, pero sí, sí, claro, tiene que ver con eso. El asunto es que... Apreté algo que no tenía que apretar, a ver, esperen. Ahí está. Objetivos, acá estoy. Y bueno, y finalmente, los instrumentos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Cuando uno pone como objetivo hacer una estadística, hacer un diagnóstico, sistematizar una información, en realidad está poniendo una fase instrumental, no está elaborando un objetivo. Y ahí es donde a veces se confunde. Son los pasos necesarios para lograr el objetivo. Es tan simple como confundir fines y medios. No es otra cosa que eso, en realidad. Por eso muchas veces se dice relevar, lo he visto hoy, hace poco, relevar tal cosa. Es un insumo que yo necesito para construir el conocimiento, pero no es mi objetivo. Mi objetivo está puesto en otro lado, está puesto en lo anterior. Y muchas veces se confunde una cosa con la otra. El campo problemático es muchas veces por el lugar donde nosotros empezamos cualquier proceso de construcción de conocimiento. Es la duda, es la pregunta. Muchas veces es lo que nosotros nos planteamos. Es la curiosidad. Invito a todos sobre este tema a ver en el canal del Instituto Arte Americano la charla de Alicia Camiglioni de hace unos años que se llama Ensayos sobre la curiosidad. La curiosidad está en YouTube para entender la complejidad que significa hablar de la curiosidad. La pregunta, la duda, es lo que nos moviliza. Y establecer una pregunta es válido, pero establecer muchas preguntas sobre un tema, establecer la curiosidad sobre varios de los temas que habíamos elegido, es lo que los define, es lo que lo determina. La diferencia entre un problema y un campo problemático es la de una diferencia de sustantivo. Una problemática es un conjunto de preguntas, de problemas, nada más. Muchas veces esto nos lleva a una cuestión de índole más epistemológica, que es la idea de paradigma. La idea de paradigma es una idea que sale de, no del campo de la lingüística, sino del campo de las ciencias. Tal vez el mayor paradigma de las ciencias haya sido Darwin. Y acá se ve claramente el tema, el asunto de un campo problemático. Darwin planteaba un problema. ¿De dónde venimos? Así de simple. ¿De dónde sale la raza humana? La respuesta fue la teoría de la reselección natural y todo lo que sabemos. Thomas Kuhn dijo, he ahí un paradigma, porque por ahora da los términos del problema y la solución del problema. El paradigma resuelve las dos partes de la ecuación. La define al problema, pero también lo soluciona. Thomas Kuhn dice, la ruptura en la estructura de las revoluciones científicas, aparece un nuevo campo problemático, aparecen nuevos problemas, cuando se rompe ese paradigma, Darwin está siendo uno de los paradigmas más fundantes, que se ha desplazado a todas las teorías, como la selección natural. Hoy por hoy se está hablando de mutación. Es decir que hasta el propio Darwin está puesto en interdicto en este momento. Pero más allá de eso, vuelvo al hilo central, que es la construcción de esta clase. Yo me hice una sola pregunta, me hice varias, en honor a la verdad, pero me parece que esta es la más fundante para dar esta clase, que es en qué medida un proceso de construcción de conocimiento puede servir para mejorar la calidad de la práctica docente. Creo que es la pregunta más legítima. Fíjense que yo pregunto en qué medida, y no pregunto, ¿puede servir para mejorar? Porque si ustedes me dicen no, se acabó el campo problemático. Es decir, una pregunta, o me dicen sí, estamos en lo mismo. Toda pregunta que yo formule para construcción de conocimiento, no puede ser su respuesta sí o no. Porque en ese momento se cerró la problematicidad. Entonces, lo que muchas veces formulamos preguntas que son legítimas, pero que no están correctamente escritas, porque se cierran en sí mismas. ¿Nadie quiere interrumpir? ¿Así tomo un poco de agua? La palabra más temida en todos estos procesos es la palabra hipótesis. Porque si definimos a la construcción de conocimiento como un acto de originalidad, en gran medida el tema de la formulación de una hipótesis se está basando ese grado de originalidad. Es decir, ¿estoy poniendo realmente conocimiento nuevo? ¿Estoy diciendo algo original? ¿Estoy diciendo a alguien que no se haya dicho? Realmente es el fantasma, el espíritu maligno que flota sobre todo esto, que genera muchísima angustia en todo este proceso de construcción de conocimiento, pero como todo espíritu maligno tiene sus posibilidades de exorcismo. Hay maneras de controlarlo. En muchos casos el exorcista es el director de tesis, muchas veces, o debería serlo, por lo menos. El director de tesis, ya sea un tutor de un trabajo de integrador final, o un director de tesis de maestría, o un director de tesis de doctorado. Pero cuando estamos ante una clase teórica, o estamos en un trabajo práctico, o estamos en un trabajo final, en realidad la construcción de conocimiento nuevo y la posibilidad de formular una hipótesis original, tiene que ver con la institución donde estamos, con la contrastación del estado del arte, con el estado de los estudios, con la manera... A veces ser original no implica decir algo completamente nuevo, sino darle una nueva mirada a algo sobre algo que se ya dijo. Esto en las ciencias sociales es muy angustiante, pero en las ciencias duras, yo, si ustedes me disculpan, descreo en esa opción. Yo no creo que existen ciencias duras, ni ciencias sociales, ni ciencias blandas, porque si no todos nosotros estamos en un lugar que se llamaría ciencias al dente, no sé, no estamos en ningún lugar, ni uno ni otro. Así que yo creo que hay construcción de conocimiento y punto. Lo que sí hay son campos intelectuales, lo que sí hay nociones, hay definiciones propias, pero en el concepto epistemológico más alto de todos, de la construcción de conocimiento, las diferencias se diluyen. El problema está que en química o en física, los resultados negativos son asumidos como construcción de conocimiento. Puede, se asume una tesis que aparta de una hipótesis y que termine diciendo, no, esto que yo supuse, como mantuve como presupuesto, no es así, no es así. El siguiente que toma ese dato, en un campo intelectual, toma ese dato y dice, ya Caribe hizo, se pasó 300 páginas en biología, tratando de explicar la sobrevida del conejo, mató 200 conejos, 300 ratas, y cometió un genocidio espantoso de los pobres bichos, pero llegó a la conclusión que está equivocado de todo esto. El próximo que llega a eso va a decir, va a tomar ese dato y va a partir de ese dato para construir conocimiento nuevo. Esto en ciencias sociales no suele suceder, porque nosotros presuponemos que ya tenemos la solución y que ya sabemos que ya se puede dar una respuesta favorable a la demostración de una hipótesis, porque si es una hipótesis hay que demostrar. Ese es el binomio, si hay hipótesis hay demostración. Y eso nos pasa en cualquier campo. A veces las hipótesis sirven para interpretar la realidad y es curioso que siempre las vemos dentro de los ámbitos científicos y no las vemos tal vez en el arte. Y muchas veces el arte nos demuestra que uno puede entender la realidad a través de hipótesis. No fue de hierro, sino de oro, la aurora, la forjaron un puerto y un desierto y unos cuantos hombres y el abierto ámbito elemental de ayer y ahora. ¿Reconocen la estrofa alguno? No de hierro, fue de hierro y no de oro, no, a ver, de hierro y no de oro fue la aurora. La forjaron un puerto y un desierto y unos cuantos hombres y el abierto ámbito elemental de ayer y ahora. Esta es la primera estrofa de elegida de la patria de Jorge Luis Borges. Es el primer verso de la estrofa. Fíjense la síntesis. Cuando yo les digo que hay dimensiones temporales, conceptuales y espaciales. Fue de hierro y no de oro, la aurora. Es decir, está hablando de una metáfora como construcción de conocimiento que es el origen de la patria. Y si yo digo de hierro y no de oro, yo sospecho que está hablando de la conquista y por las armas, que es lo que pasó en el río de la Plata, a diferencia de otros lugares de América Latina. Dice, la forjaron un puerto y un desierto. Creo que eso es bastante contundente a lo que se refiere y está poniendo un violento enfoque territorial y espacial. Y unos cuantos hombres y el abierto, y esta es la parte que a mí más me impresionó, unos cuantos hombres y el abierto ámbito elemental de ayer y ahora. Es decir, que el origen de la patria también es una construcción intelectual. En definitiva, hay hechos, hay hechos, el ámbito elemental del ayer, pero la patria está construida a través de la hora también. Es decir, del intelecto y de los discursos. Es decir, en esa cuarta etapa, Borges está dando una hipótesis del nacimiento de la Argentina. Nada más ni nada menos. Y es una obra de arte. Porque una hipótesis, efectivamente, tiene que tener esos elementos. Para mí, una sistematización del conocimiento es una sistematización del conocimiento y mejora las prácticas docentes de la FADU en términos teóricos y metodológicos. Con esta hipótesis hice, armé esta clase. Y tiene esto, justamente, estas dimensiones. Hay una dimensión conceptual, es la FADU y es ahora. Dentro de 10 años, esto es imposible haberlo formulado en estas características hace 10 años y probablemente sea inútil dentro de otros 10 años. Y acá aparece una característica. Todo conocimiento es provisional. Ningún conocimiento es absoluto. Eso es la característica. Por eso es un modelo adaptable. En ciencias no hay certezas. En ciencias hay dudas, hay preguntas y todo conocimiento es provisional, es refutable y para eso se hace. Lo que no solo no lo invalida, sino que lo consolida. Y esa es la idea más importante. Finalmente, para terminar en esta primera parte, vamos a después 15 minutos para que ustedes se relajen un poco. Vayan y tomen el café, que no sé ni dónde es. Tienen un ticket. Yo no lo usé, les puedo dar el mío, que yo tampoco lo usé. Tengo dos. Los argumentos y las conclusiones, que no son nada más que el desarrollo de la clase. La misma clase, como yo lo fui dando, son los argumentos que yo utilicé para desarrollarlas. Mis conclusiones, las conclusiones de esta clase es que esto puede ayudar en algunos aspectos de ustedes, pero necesariamente se abren nuevas incógnitas porque hay elementos que pueden ser tomados en sus respectivas carreras, en sus respectivas materias, otros elementos que no van a poder ser tomados directamente. Yo creo que todos son absolutamente asimilables y todos son susceptibles de ser tomados, pero que arroja nuevas incógnitas. ¿Cómo puede ser, cómo puede funcionar esto? Si yo tuviera que demostrar la hipótesis, yo tendría que generar ahora esta hipótesis que yo pretendo para esta clase, es indemostrable, en el estricto sentido de la palabra, porque yo si digo que voy a mejorar el conocimiento a través de esto, tendría que, primero, tengo que construir indicadores. Y en ciencias se construyen indicadores, sean físicas, sean matemáticas, sean ciencias sociales. Y tengo que construir instrumental. Entonces, si yo quiero comprobar esta hipótesis, tengo que partir de un estado A, ustedes, supongamos que digo que esto les sirve para mejorar las clases teóricas, en mi hipótesis, porque los ordena, las sistematiza, lo que sea. Pero yo tengo que ver que ustedes hagan un registro de esa clase teórica y tengan, a su vez, una evaluación por parte de los estudiantes, la registren, vuelvan a dar el mismo tema bajo estas lógicas, vuelvan a registrar, tomar el registro, mejor dicho, de los estudiantes y comparen el estado A con el estado B. Si ustedes me dicen, construí indicadores, hay criterios nuevos de evaluación, el estudiante interpretó esto que antes no lo había interpretado, podemos llegar a comprobar que esta hipótesis es cierta. Pero eso necesita un tiempo, necesita una institución, necesita una voluntad y necesita un marco de referencia. ¿Hacemos un corte? Según lo que pactamos al principio, los escucho. Bueno, agarrame, pasar el micrófono para allá, si alguno lo quiere. Ahora sí. Chava. No sé si necesito el... Sí, dale, dale. Bueno, no, quería hacerte dos o tres... No sé qué es eso, charlarlo, ¿no? Dale, dale. Más allá que me pareció clarísimo la exposición. Mirá, hay una cosa que vos planteaste y tiraste como pelotazo, el tema del darwinismo y la evolución. Me parece que ahí estás mezclando, y esto es para todo el sistema, va mezclando Darwin con el darwinismo, que son dos cosas... Sí, 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 sí. Y citas, creo que... Porque hay una hipótesis central que vos pusiste, Darwin habla de la evolución. Sí. Que no es el origen de las especies. O sea, son dos... Sí, la teoría de la adaptación, sí, sí. O sea, estamos, digamos, con todo este esquema. Lo que a mí me preocupa de esta, que obviamente hiciste una exposición acotada en el tiempo, es que cuando nosotros enseñamos, en general, vos dijiste, se hace un sistema, digamos, se hace un modelo de alguna manera, ¿sí? Para no entrar en tecnicismo. Me parece que todo modelo contradice, toda modelización contradice este principio que vos estás hablando de lo dinámico, justamente con respecto a la teoría de la evolución de Darwin también tiene que ver, esta cuestión blanda o de dinámica o de porosidad, ¿sí? Que deberían tener todas estas pétalos de flor. Porque yo estaba pensando, por ejemplo, cuando vos decís, se discutió fuentes primarias y fuentes secundarias, el tema de que una fuente primaria es primaria en cuanto yo hago un corte. Porque si no es infinito. O sea, toda fuente requiere de un corte espacio temporal. Con lo cual, podríamos poner en duda también la existencia de fuentes primarias y fuentes secundarias. A lo que voy es que me parece que siempre se corre el riesgo con estos esquemas de contradecir las propias intenciones, ¿sí? Que me parece que es un terreno como muy en el borde. Y otra cosa, otra cosa más. Me parece que vos, todas las herramientas que pusiste son de carácter, ¿cómo se llama? Este, numérico. Que también me parece una cuestión a observar. Este, o sea, analítico numérico. Con lo cual, digamos, a mí me da un modo de entender esto, inclusive una tesis, una maestría, un trabajo, bastante acotado como conocimiento científico. Bueno, también, puede ser, son ejemplos. No es un tema de debate, pero la idea es que el modelo es lo suficientemente poroso para ser adaptado. Si el modelo no se adapta, no es modelo, es un esquema conceptual que lo tomás o lo dejás. Justamente la definición de modelo es la adaptación. La fuente, todo, Chava, es un sistema decisional. Cuando vos decís un corte, obviamente que todo tiene que tener un punto de corte. Todo lo tenés que acotar, todo lo tenés que definir. Por eso existen los cronogramas. Cuando uno establece, el tiempo es un dato fundamental de este proceso. Vos tenés que saber cuánto tiempo dispones para preparar una clase, cuánto tiempo dispones para leer determinadas cosas, cuánto tiempo dispones, cuánto tiempo le das al estudiante para hacer un trabajo práctico y cuánto tiempo tenés para hacer una tesis doctoral. O sea, esa dimensión no la podés obviar, porque es la dimensión donde vivimos, nos manejamos los seres humanos. Me preocupa un poco lo de lo numérico, porque la verdad que ahí sí estoy dando como una idea equivocada. A mí la única materia que me bocharon en la carrera fue matemática. Así que la verdad que me asombro un poco. Y además yo tengo una formación en ciencias sociales. Y como doctor en ciencias sociales, la verdad que me formé en temas cualitativos y no cuantitativos. Así que el tema de lo numérico me asusta. No sé dónde aparece el tema de los números, porque en realidad, casualmente yo lo que veo son dimensiones conceptuales. Y por supuesto puse ejemplos de ciencias, porque me parece que son válidos, pero si di una impresión de una dimensión numérica del esquema, creo que me equivoqué yo entonces, porque la verdad que no fue mi idea para nada. Yo lo que quise justamente es ponderar dimensiones muy conceptuales y nociones que como tales son discutibles y susceptibles de ser redefinidas. Esa es la conclusión. Pero no sé dónde vos viste lo numérico. Sí, te doy el mío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dos cosas. Una, preguntarte la diferencia que no usaste la palabra método y usaste la palabra modelo todo el tiempo. Eso como pregunta. Y lo otro que me parece muy interesante, el mapa conceptual, me preguntaba qué hace que uno empiece, es no lineal, vos contás que es no lineal, qué hace que uno empiece por un pétalo u otro, y me respondía que si no es un tema ideológico y ya casi político en un punto de la mirada sobre la educación y sobre la sociedad que uno puede tener, porque si entras por hipótesis, claramente es una cosa formativa de uno tal vez, o si entras por objetivos, casi como objetivos en términos funcionales, tal vez que algo funcione, o entras por el... Bueno, cualquier pétalo te hace una pregunta casi política, de una mirada política de la educación y de la sociedad. Dos preguntas, ¿no? En realidad. La diferencia entre modelo, se podría ver, es un modelo en el sentido de que es abierto, y el modelo no es una copia. Quizás a veces confundimos la noción de modelo con la noción de tipo, y no es lo mismo, hay una amplia literatura. Ustedes disculpen los diseñadores, pero yo soy arquitecto, entonces la cuestión de lo tipológico es una de las nociones que ha la arquitectura exportado, podríamos decir, a otras disciplinas. El tipo es lo que está y lo que es. El modelo es susceptible, podríamos hablar en términos de referente, podemos decir, por eso es abierto y por eso la palabra, me encantó la palabra que usaste, poroso. Yo la verdad que lo asumo como poroso, Chava, porque realmente esa fue mi intención, realmente, ¿no? Que esto sea como una especie de tinglado, donde uno pueda inclusive poner y sacar cosas. De ninguna manera esto puede ser entendido como una receta, porque es imposible que esto sea... Porque, por ejemplo, a ver, yo voy a poner en crisis esto. Yo lo voy a poner en crisis a nivel campo intelectual. Porque yo digo, esto es una manera de construir conocimiento. La pregunta es legítima para todos. No es la única manera de construir conocimiento, en lo absoluto. En lo absoluto, porque si yo defino que la construcción de conocimiento es poner cosas nuevas en el mundo que no existían, la actividad proyectual es otra manera de construir conocimiento nuevo, con todo el proceso que eso indica, ni más ni menos. Es otra manera de construir conocimiento. Vale, a legítima, después discutimos los términos, los campos, todo eso. Pero nadie duda que la actividad proyectual pone como conocimiento nuevo en la realidad, por las vías que sean. Y ahí tenemos varios problemas que otras disciplinas, fuera de esta facultad, no nos han reconocido durante años como entidad de producción de conocimiento, casualmente. Pero no es esto, es otra manera. Lo pongo más en crisis todavía. La antropología, por ejemplo. De Clifford Gertz para acá, interpretación de las culturas, esto es una abominación, esto que podríamos llamar el método científico, no lo asumen como posibilidad de construir conocimiento. ¿Qué es una abominación? ¿Les parece que es limitado y que da determinadas cosas y a él le dio determinadas formas de crear conocimiento? Hay un ejemplo famoso que da Gertz en el libro, que lo toma de otro filósofo francés, que es el guiño de dos muchachos, el guiño del ojo. ¿Escucharon alguna vez la anécdota del guiño del ojo? ¿Vos, Imabel? Bueno, claro. Te guiño un ojo y uno dice, hay dos muchachos que le guiñan el ojo. Uno está pensando, hay que tener cuidado hoy en día con estas cosas. Le guiñan el ojo. Y uno dice, me está estableciendo un grado de complicidad porque va a ser algo. Y me acuerdo el final de la película de iRobot de Will Smith. Les acabo de hacer un spoiler con eso, no sé si la vieron. Un guiño de un ojo te cambia toda la interpretación porque uno dice, hay un grado de complicidad para que uno que le guiña al otro le está diciendo, yo quiero que resuelva tal cosa, haga tal otra. En qué momento, cuál es la cultura y cuál es el conocimiento previo para que el otro decodifique ese guiño del ojo. Y el otro tiene un tic. Y el otro tiene un tic. O sea, no hay nada. Gertz a ese método le llama descripción densa. Y dice, yo puedo conocer realidad a partir de la descripción densa. Y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y es otro método de construcción de conocimiento. Insisto, las lógicas proyectuales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas cosas? Que a veces confundimos investigación. Yo creo que el primer problema, por lo menos en mi humilde opinión, es confundir investigación con construcción de conocimiento. Yo creo que construir conocimiento podemos construir de muchas maneras. No necesariamente proponiendo que va a tu pregunta un método. Y sí, esto es un método. La respuesta es sí, es un método científico. Es el método científico y es el lenguaje que se usa en ciencias muchas veces. Pero no es de ninguna manera el único, ni el mejor, ni el peor. Puede ser. Nos puede servir para organizar, y esta es la intención, porque, por ejemplo, es un instrumento, es un recurso más a sumar a las cosas que ya hacemos como docentes. O sea, docentes que recién empiezan, que quieren preparar una teórica. Yo veo acá muchas caras de docentes de muchos años, con muchísima experiencia, que por ahí esto les puede llegar a aportar algo, o les puede llegar a decir, ya lo sabía, y está bien. El asunto es que hay docentes jóvenes que empiezan y que se enfrentan a la realidad de empezar a dar una clase teórica, y nadie nos enseña, a mí por lo menos, en mi generación, me tiraron al ruedo con 400 personas y tuve que dar una teórica sobre arquitectura de vanguardias, me acuerdo. Temblaba como una hoja, cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy, porque estar acá siempre en la tarima siempre genera un poco de nervios. Y decirlo, y más en el aula magna. ¿Quieren que les confiese algo? La diferencia de ámbito, ayer dimos esta misma clase en el AEX Aula Magna, y no hubo presentación, no hubo presentación, porque el presentador no llegó, y yo dije, hola muchachos, soy profesor de la facultad, soy Horacio. Se vio otro clima totalmente distinto, la gente estaba totalmente relajada, hasta se reían con los chistes. El espacio, señores arquitectos, el espacio, ¿cómo condiciona las conductas? El aula magna, a mí me pone muy nervioso estar acá en el aula magna, por varios motivos, pero ya el hecho de presentar, mirá este de anteojito colorado lo que va a decir ahora, después de todo el currículum que le he hecho. Yo, honestamente, yo no soy amigo de las presentaciones, porque quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones por lo que escucharon y que lo critiquen y que lo discutan. Esto es construcción de conocimiento, casualmente, no el sí profesorismo que diga, eso es la construcción de conocimiento, la sana discusión, el respeto. Pero ya cuando te empiezan a recitar el currículum, decís, no, esto es demasiado. Ya, los que me conocen dando clases saben que yo soy bastante descontracturado, ya ponerme un saco para mí es un problema. Pero el tema, saben que soy bastante descontracturado para dar clases. Este ámbito no ayuda a dar clases, claramente. Porque, como me dijo una amiga recién, tendríamos que haber todos subidos acá a la tarima, puestonos en una rueda, y un docente colega, dije, dejame, por favor, una vez que estoy en un asiento mullido, dejame que me siente cómodo, por no me haga, dejame una vez que en la vida que me dan un asiento como Dios manda en esta facultad, no me hagas subir a la tarima, que estoy cómodo. Y tenés toda la razón, Dante. Pero la verdad que no es el mejor ámbito. Porque hay una allá y hay una acá. Ya lo había inventado el rey Arturo, lo de la mesa redonda, no lo inventé yo, la igualdad de pares. Así que eso genera una, es lo que yo quiero generar, una idea de pares, no una idea de alguien que está acá y una idea de alguien que está allá. No creo, no creo, insisto, no creo que exista en el espacio de los estudiantes, menos en el espacio de los colegas. No creo que eso exista. No creo que yo tenga un conocimiento superior al que tengan ustedes. Y no creo que ustedes tienen cosas para decir, y para discutir y para aportar. Había otra pregunta que me dijiste que entrá por cualquier lado. Sí, es la idea. Bueno, yo lo dije al principio, no sé si vos estabas cuando lo dije. Yo lo primero que aclaré fue decir que se puede entrar por cualquier lado porque tiene que ver con tus intereses. Es que es una respuesta que yo no te puedo dar. ¿Por qué vos querés entrar por un lado u otro? No. No, no. A ver, discutamos esto porque es un tema importante. Ustedes, ¿por qué lado se sentirían y justifiquen lo más cómodo encarando un proceso de construcción de conocimiento? Si le ha pasado. Por favor. ¿Alguien? Micrófono. Yo te doy este. No, 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 no. A mí me parece que no da lo mismo entrar por cualquier pétalo. No, no, no. No, espera, espera. Déjame. Termina, termina. Se estaba diciendo eso. Primero me parece fundamental que cuando uno establece un objeto de estudio, el estado del arte es como el primer paso para saber, primero, si alguien desarrolló el tema, qué aportó, porque me parece que cuando uno busca aportar algún conocimiento, también tiene que saber si ese conocimiento ya está desarrollado anteriormente o qué puede aportar de nuevo, porque si no, quizás todos estamos diciendo lo mismo. Entonces, me parece que eso es como la pauta primaria para mí. Y después, qué sé yo, uno no puede empezar por las conclusiones si todavía no desarrolló el tema. Entonces, para mí me parece, o generar una hipótesis. A partir de qué va a generar uno una hipótesis si todavía no se planteó, por ejemplo, cuál va a ser el objetivo del análisis que va a ser. Entonces, me parece a mí que, de alguna forma, y ese modelo que ya está como bastante estipulado, tiene un orden. Para mí no es lo mismo entrar por cualquier lado. Sí, sí, no estoy de acuerdo en mi propia experiencia, no estoy de acuerdo. En mi propia experiencia de vida, te lo podría demostrar citando, no lo voy a hacer porque no me gusta la autorreferencia, pero he empezado trabajos teniendo las conclusiones. Yo sabía cómo terminaba el trabajo y están casi todos publicados, pero no es así. Yo tenía la escritura de un texto. Vamos a poner un ejemplo claro. Para un texto, para no hablar de una teórica, nos enfrentamos con, a ver, escribir una guía de trabajos prácticos. A ver, algo que nos puede pasar, ¿no? Un texto, una guía de trabajos prácticos para los docentes. Y podemos tener perfectamente el resultado final de la guía. Y podemos tener parte de la introducción y podemos tener alguna idea de a dónde vamos y la hipótesis va apareciendo en el camino. Por eso el modelo es no lineal. El problema, si vos lo pensás de esa manera, yo creo que lo que más te va a suceder es paralizarte. Porque en el momento... No, no, para nada porque ya lo apliqué y no me paraliza. Sí, pero se te puede paralizar porque en el momento que una fase no se cumplió como a vos te sigue, si vos seguís un orden en ese lugar... Que sea un orden no quiere decir que cumpla rajatabla todos los órdenes. Ah, entonces te entendí mal. No, bueno, pero a lo que voy es... Para mí hay situaciones que son claras. Por eso te decía, el estado del arte me parece fundamental arrancar para saber si yo lo que voy a desarrollar, voy a generar un aporte. Porque si no, no tiene... Si a otra persona ya lo analizó o ya lo analizó de los puntos de vista que yo lo quisiera analizar, me parece que lo que tengo que generar yo es un conocimiento que apoye o que amplíe eso, no que haga lo mismo. Bueno, entonces ahí tiene razón lo que te dice Chava. ¿Cuándo pones el límite entonces para ese estado del arte? Esto te da la metáfora de los chinos, entonces. Si vos haces una red, ¿qué es lo que vas a pescar? Si vos no sabés lo que vas a pescar, una cosa es que hagas una red para pescar tiburones y otra cosa para pescar ballenas. ¿Qué es el estado del arte? Si vos no tenés un principio de objeto de estudio, no tenés una provisoria hipótesis, esto es provisorio, no está nada cerrado, esto se cierra al final cuando uno no termina. Si vos no tenés idea, ¿qué definís? Ya cuando vos recortás un estado de arte, estás haciendo una hipótesis. Ya. Cuando vos decís, yo voy a trabajar sobre cualquier cosa, voy a trabajar sobre textos psicoanalíticos, ya ahí estás haciendo un recorte y estás haciendo una hipótesis. Porque si no, tenés el universo entero y a eso me refería con la parálisis. No hay manera de hacerlo. Vos podés empezar perfectamente, por eso el objeto de estudio está en el medio, y no casualidad, porque el objeto de estudio intermedia todas las fases. Lo que sí es verdad es que si vos modificás algo y el proceso lleva a ser infinitamente, más que poroso tiene agujeros, ya más que poroso, como un queso gruyere, el proceso te lleva a ir continuamente yendo para atrás como si fuera un ludo. Vos modificás un casillero y bueno, puedo modificar la hipótesis, voy a tener que modificar el estado del arte. Una fuente que aparezca, una fuente nueva, vos hiciste, cumpliste los pasos, cumpliste todos los pasos. Llegaste acá y te apareció una fuente que vos no habías considerado, tanto primaria o secundaria. Apareció un discurso que vos no tenías en cuenta. Ese discurso te puede modificar todo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que llegue a un punto y diga, bueno, voy tachando. Continuamente uno vuelve atrás, se replantea el tema, lo vuelve a entrar, sale. Eso es totalmente dinámico, lo tengo clarísimo. Uno puede generar una hipótesis cuando está pensando en el estado del arte, pero me parece que para plantear una hipótesis del lugar del conocimiento, tiene que haber atravesado algunas instancias previas, no primarias. Es mi opinión, pero sin duda uno genera un recorrido. Y cuando uno genera un recorrido, vuelve continuamente al centro, al costado, atrás, y se replantea y lo puede cambiar directamente. Sí, no, estamos de acuerdo, pero me parece que... Yo estoy de acuerdo, pero me parece que hay una palabra que nos está faltando a los dos en esta pequeña charla, que es la palabra intuición. Me parece que hay algo que no estamos considerando, que hay un nivel intuitivo en todo esto, que no es ponderable y que está en un lugar imposible de cuantificar numéricamente, que es ciertas sospechas que tenemos sobre algo, que nos hacen mirar determinadas fuentes y determinado estado del arte. En ese sentido, creo que ahí empezamos a encontrar un punto de equilibrio entre respetar determinado orden, pero saber cuándo hay que subvertirlo y cuándo hay que ir para atrás de nuevo. Creo que por ahí, ¿no? Vos, Polo, querías decir algo. Sí, quería agregar una cosa que lo mejor suma, que es que en esta discusión depende de cuántas veces uno haya utilizado el modelo, cuántas repeticiones le haya... Cuántas aplicaciones. Sí, y qué tan experto sea uno en el empleo del modelo y a qué escala lo utiliza, inclusive a escala temporal, ¿no? Si es la microescala del cotidiano o si es la macroescala de un proceso de largo aliento. Es cierto que esto es cierto, tu aporte es legítimo, totalmente. Una cosa es hacer un trabajo práctico, una clase teórica, y otra cosa muy diferente es establecer una tesis doctoral, totalmente de acuerdo. Eso yo creo que sí, yo pensé que lo había dejado claro, pero la escala y la envergadura de dónde... Aplicarlo me da un poco de miedo porque parece que cuando uno aplica parece ahí lo de la receta y a mí eso es lo que me da un poco de miedo, ¿no? Yo preferiría manejar los elementos. Me quedo más tranquilo sabiendo que estos elementos existen, que conforman un lenguaje y que este orden podría intercambiarse y podría girar y ponerse en otro lado. Yo insisto, lo digo en una manera secuencial, pero que no lo es, no es lineal en ese sentido. Los que han trabajado en proceso de investigación saben que hay una vuelta continua y una revisión constante y una apuesta, como diría Popper, de falsabilidad en todo esto. Todo es susceptible de ser refutable en todo el proceso. En ese sentido te decía lo de la parálisis, ¿no? Porque lo digo en mi experiencia personal también, ¿no? Cuando uno piensa que tiene una cuestión que ya encontró, resulta que apareció algo que no era y ahí sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Apareció un dato nuevo que no lo tenía... Me pasó, me pasó. En una tesis doctoral entera me pasó. Doy fe que esto me pasó. Hay una tesis doctoral inédita que nunca verá la luz. Ni como dijo Borges, nunca la conocerá la imprenta, esa tesis. Porque fue refutada por los argumentos. Así que te digo que realmente estas cosas de angustia y de parálisis son reales. Son reales. Pero es cierto, tu aporte es muy... No, no, no solo real, es definitivo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Por favor. Yo estoy un poco confundida. Yo doy dibujo en el CBC y soy artista plástica y licenciada en arte. Y, por ejemplo, yo como artista plástica, cuando enseño en mi taller particular o en cualquier otro lugar, empiezo por guardar lo que ellos quieran. Es decir, incluso yo cuando pinto, yo a veces ni sé lo que voy a pintar y entonces mancho y según las imágenes que me vienen, y ahí empiezo a unir en mi cabeza. Y yo así les enseño a mis alumnos también. Lo que pasa es que tengo un objetivo porque tengo un temario que hacer y empiezo que empiece por cualquier lado y después, bueno, voy conduciendo a donde tengo que yo seguir. Pero todo esto que están hablando es como que me confunde si estoy haciendo bien las cosas o no. Porque es todo tan... Yo lo hago intuitivamente. No, ni siquiera tengo conciencia a veces bien de cómo estoy manejando la clase. Sé que tengo buenos resultados. Es lo único que sé en general, ¿no? ¿Alguno quisiera decir algo sobre esto? Porque me parece... Si no, no quiero. Si no, parece que pasa todo así. Yo lo intermedio y me parece que lo más divertido es el debate que se pueda dar, ¿no? Yo les doy el... ¿Vos levantaste primero? Sí, está bien. Gracias. Gracias. Digamos, no sé si yo debería responderle, pero por lo menos se me hace necesario hacer una reflexión sobre lo que plantea. Primero me parece que estamos hablando de una cuestión propia de las bellas artes y otra cosa es una actividad proyectual, como puede ser la arquitectura o el diseño, en tanto propósito mediante. Si te levantaste a la mañana y tenés ganas de manchar y pintar, se te dio eso y mancha y pintá. Pero si me pidieron un libro, no puedo hacer una silla, tengo que hacer un libro. Por lo tanto, necesito meter en un método de trabajo con una cantidad de condicionantes que tengo que utilizar para poder resolverlos. Y ahí me parece que tiene que estar esto como método. Por otra parte... Ah, perdón. Ah, perdón. No, no. Digo. Quiero volver un poquito para atrás en tanto algo que planteaste vos diciendo que el espacio condiciona. Es cierto, el espacio condiciona. También condiciona los roles. Digamos, yo vine acá a escuchar la clase de Horacio. ¿Sí? Y la primera parte escuché la clase de Horacio. Horacio hizo una especie de... Lo voy a poner en otros términos, ¿no? Digo, transmisión de conocimiento. Y ahora estamos en una instancia de construcción del conocimiento, aparte de la generosidad de la transmisión de conocimiento de Horacio. Que Horacio tuvo la generosidad, además de darnos la palabra, que podamos discutir, de que podamos escucharnos, y creo que ahí aparece esta otra dinámica. ¿Sí? Eso que me parece muy interesante. Y por otro lado, cuando hablamos de la instancia más pequeña, no menor, pero digo más pequeña, en esa no menor importancia, digo, de la clase o del armado de un trabajo práctico para una clase cotidiana, que me parece que donde uno trabaja también es un poco así, digamos. Hay una transmisión de conocimiento y hay un espacio de generación de conocimiento a partir de eso. Sí es cierto que debemos trabajar y fuerte con los estudiantes, tratando de generar o por lo menos despertar el interrogante, el deseo y la necesidad, de acceder a ese conocimiento y trabajar con nosotros en ese conocimiento. Pero sea en un trabajo de investigación, en una tesis o en un trabajo práctico, me parece que esto es absolutamente válido. Absolutamente válido. ¿Pero alguien quiere decir algo? Bueno, ahora tengo un rol yo como moderador. Quiero aclarar algunas cosas. Sí, 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 quiero crear algo sobre lo dicho que también te involucra, después te doy la palabra, porque ahora sí tengo un rol de moderador, porque los debates tienen esta, también estás vos, Chava, yo tengo la lista de oradores, quédate tranquilo en la cabeza, tengo la fotografía. No estamos hablando de disciplinas en particular, no perdamos de vista que él apareció en la bibliografía, que no se ve nada, qué bien. Estamos hablando de una, quiero volver algo al principio, que tiene que ver con, y no hay que perder de vista el centro, porque el debate si no se diluye. No es una cuestión de arte, no es una cuestión de ciencia, sino es una cuestión de prácticas docentes. Lo que dijo la colega, yo creo que es muy válido y muy legítimo, porque más allá de la manera que encare el tema de la transmisión, es una forma de enseñar. En ese sentido, yo creo que no es una cuestión, no es un problema de bellas artes, ni es un problema de arquitectura, sino es un problema de enseñanza, de una práctica, de un saber. En ese sentido, es absolutamente legítimo, y más que, lamento la confusión, pero estás aportando, en realidad, yo creo que lo que acabas de decir, cierra que esta posibilidad de interpretación existe, porque vos, de hecho, estás empezando por una cuestión completamente empírica, y que tiene que ver, como suele pasar con el arte, con una cuestión de intuiciones y hasta de emociones, y de sentimientos. No le tengo ningún miedo a utilizar esas palabras, porque la enseñanza, si no quedó claro en todo esto, hay una materia prima que se llama pasión, que se llama emoción, y que se llaman sentimientos, y que estamos acá, básicamente, por esas cosas. Con lo cual, es absolutamente respetable, y vos estás aportando una... Estás consolidando que las entradas son diversas a todo esto. Son diversas y son múltiples. Cada docente tiene sus intereses, tiene su historia, tiene su vida, y somos docentes con esas cosas, no somos docentes con la formación. De todas maneras, yo te quiero agradecer el halago que me dijiste sobre la generosidad, pero en realidad es metodológico. Para mí, esta segunda parte es consecuente con todo lo que dije antes, porque si no existiera, esto es realmente lo que a mí me interesa del seminario. Lo demás puede ser discutible, puede ser opinable, puede ser refutable. No hay ningún problema. Pero los aportes de todos ustedes acá, es lo que a mí realmente me importa, porque cuando yo digo la construcción de conocimiento colectivo, me refiero exactamente a esto. A estos espacios de debate que no los... Fíjense el privilegio que tenemos, no sé cuántas personas habrá en este momento en el aula magna, pero 150 personas puede ser, una cosa así. Fíjense cuántas oportunidades tenemos de discutir. 150 colegas de todas las carreras de la facultad sobre un tema que nos preocupa a todos y que nos une a todos. Eso es realmente lo más importante de todo, porque es una práctica y son los recursos que nosotros tenemos como docente. Por eso pido que el debate se centre en los problemas de construcción de conocimiento a partir de los recursos y prácticas docentes y no en cuestiones de campo, que es una cosa muy diferente. La construcción de un campo de saber es una cosa muy distinta. Sí, no, quiero contestar dos cosas, yo creo que, y es pertinente a ella, me parece que usaron el mito más mitificado del fin del siglo XIX, del siglo XX, del arte. No tiene nada que ver el arte con lo que te levantás y eso, me parece un delirio total. Perdón que lo diga así porque es ofensivo. Es totalmente ofensivo. Después, el otro lado, ¿sabes lo que me pasa? Es que me preocupa muchísimo por qué le tienen tanto miedo a que desaparezcan las jerarquías. O sea, permanentemente acá aparece algo en el orden de hay que sostener las jerarquías a rajatabla, hasta última instancia, a pesar de que somos democráticos, a pesar, pero la jerarquía hay que sostenerla. Nada más. ¿Quién estaba? Pero no, vos estabas, ¿no? A ver... No, ella estaba. Ella creo que... Ella merece que... Porque a ella le dijeron lo que... Sí, a ver, vamos... Chicos, a ver, vamos a hacer... Los debates son interesantes en la medida que se respetan... Sí, sí. A ver, por favor. Por favor, mi rol es de moderar, porque si no el debate suele irse para cualquier lado, y esto es una cuestión intrínseca del debate. También insisto yo con el tiempo, porque los tiempos son datos. Esto tendría que haber terminado hace 15 minutos. ¿Le vamos a dar 15 minutos más, les parece, para discutir? Así que yo, si ustedes me permiten... Si ustedes me permiten... ¿Vieron cuando yo le dije que el docente tiene que estar preparado para la improvisación? Es esto. Por favor, me levantan la mano a la lista de oradores y la cerramos, los que quieren hablar. Levántenla bien, así los veo, y si no me dan los nombres. Me voy a parar acá como si fuera una universidad norteamericana. Y cerramos la lista de oradores y hacemos... Me están filmando, me están grabando. Esto va a aparecer en YouTube. Los memes que voy a tener con esto van a ser espantosos. A ver, vos decime tu nombre, por favor. Jorge. Jorge. ¿Quién? Adriana. Marcela. Mabel, ¿me habías levantado la mano? Mabel Gentile también. Algunos los conozco, obvio. ¿Quién es? Matías. ¿Y hay alguien? Cristina. Luisina. No era tan buena la acústica como pensaba. Luisina. Bueno, tenemos 6 oradores, cerramos la lista acá. Y tienen, si no me salen mal las cuentas, ya saben que los números no es lo mío, pero tienen 3 minutos cada uno para respetar el tiempo de los otros, aproximadamente. Así que empezamos por, por favor, en el orden, Jorge. No, Diego. Ah, Diego. Bueno, no te anoté, Diego. Entonces tienen 2 minutos. Empezamos por Diego. Y todo es perfectible. Por favor, Diego. Sí. Yo te quería preguntar, de acuerdo a lo que venías diciendo y hablabas de las jerarquías de los espacios y atendiendo también a las particularidades que tenemos en FADU para el dictado de las materias, los espacios de talleres, ¿cuál crees vos que es el papel del taller en el dictado de materias teóricas o humanísticas, como historia o teoría, y cómo influye el dispositivo, digamos, en la construcción de conocimiento que tiene que ver más con algo teórico o algo que se podría dar, no sé, la pedagogía tradicional generalmente para la transmisión de conocimiento, no sé, nombra espacios como seminarios o como clases magistrales. Y bueno, nosotros acá tenemos una particularidad para ese dictado de las materias. Entonces, si bien tenemos clases teóricas, también me gustaría saber cuál es tu opinión o tu pensamiento sobre el papel del taller en el dictado de esas materias y en la construcción de conocimiento. Ok. Te respondo rapidísimo, porque lo dije al principio. Para mí el papel del taller es central, es el núcleo de toda esta producción de conocimiento. En las materias de historia, casualmente son las que dicto hace algunos años, me parece que la clase teórica tiene mucho que ver. Hoy por hoy la clase teórica no es más la clase teórica que inventó Busquiaso hace 40 años. O sea, Busquiaso inventó el taller, quiero decirles, inventó el trabajo práctico. Hasta que estaba Juan Antonio Busquiaso en esta facultad y en La Plata, las clases de historia eran solamente clases teóricas. Y fue Busquiaso el que inventó el trabajo práctico y cambió la manera de interpretar la historia. Yo creo que el taller es el núcleo de conocimiento no solo de historia, sino de todas nuestras carreras, casualmente, las clases teóricas tienen que existir decididamente porque es también el trabajo práctico que hacemos los docentes. Y es en el momento donde los docentes sistematizamos información, generamos nuevo conocimiento y estamos aprendiendo continuamente a partir de qué clase teórica, de estas, de los debates y de las discusiones. Si pensamos que la clase teórica es la clase teórica decimonónica del siglo XIX, ahí sí, no, no funciona. Pero si vemos a una clase teórica dinámica donde el estudiante participa y puede debatir, ahí ayuda a consolidar ese núcleo duro que es el taller. Creo que te respondo lo que pensaba, sí, más o menos. Bueno, Jorge, ahora sí pasamos la... Si todas son preguntas para mí, voy a ir muy rápido. No es una pregunta, es simplemente una reflexión sobre lo que dije antes y lo que me respondieron. De ninguna manera ni quiero ser ofensivo ni peyorativo en mis comentarios. Y creo que si se entendió así, pido disculpas a la colega y al colega. Me parece que no pasa por ahí y cada uno, entiendo, tiene su método de trabajo. Pero puede ser eso o puede ser cualquier otro. De ninguna manera mi intención era ser peyorativo con absoluto respeto por el arte. Absoluto respeto por el arte. Entonces, me parece que si estamos acá planteando y discutiendo, es tratando de construir conocimiento a partir de lo dijiste o lo que hablamos hoy sobre tu rol y la primera parte. Y entiendo que esto de los roles, y otra vez retomo lo que habías hablado vos, respecto de los roles de cada uno, me parece que sí, cada uno está con los roles. No le tengo miedo a los roles, me parece que son absolutamente respetables los roles. Me parece que la interacción entre los roles es lo que... De las jerarquías, ¿cómo no? De las jerarquías y de los roles. Entonces, me parece... Chava, Chava, cerramos la lista, por favor. Seguimos consecuentes con lo que acordamos. Después, si quieren, seguimos debatiendo. Pero ya en otros ámbitos, ¿no? Entonces, me parece que en función de esto, del respeto por la jerarquía hacia los roles, me parece que es absolutamente abierto y que tengamos hoy la posibilidad de cada uno expresar sus ideas y escuchar las ideas de los otros. Muy bien. Me parece oportuno. Adriana, no, no, para que te... Quedate, quedate que voy yo, dejame que camine un poco que ya tengo... Me quedo duro, dejame que me mueva un poco, te alcanzo el micrófono, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por dejarme hablar. No, yo quiero decirles simplemente que me olvidé de decir algo más cuando yo hablé de la parte anterior, es que justamente es así como yo, de alguna manera, les ayudo a los chicos que, por ejemplo, tienen que empezar a diseñar. Y la mayoría se quedan pensando que tal vez si piensan va a aparecer la imagen. Entonces yo, desde mi experiencia pictórica, lo que les propongo siempre es, bueno, en este momento no pensemos, dibujemos cualquier cosa, lo que se te ocurra en la cabeza, carabatos, lo que sea, y mientras dibujamos, pensamos y, por supuesto, hablamos de la geometría, que es lo que estructura y lo que hace a una forma, ¿no? Y esto un poco, yo tal vez lo dije muy rápidamente, pero esa es la forma rápida de contar cómo es mi trabajo desde la experiencia pictórica. Gracias. A vos. Marcela, estaba por arriba, ¿no? ¡Oh! Una patineta. Ahora sí, voy yo, voy yo. Los docentes hacemos de todo, ¿no? En otra de estas, si fuera una charla TED, habría alguien que estuviera ahí dando el micrófono, qué sé yo, pero no, no es una charla TED, creo. Sí, creo que tenemos que tener convicción del lugar donde estamos ubicados. Estamos todos con el tema del diseño, la creatividad, y eso nos identifica a las distintas carreras. Y es realmente una oportunidad que podamos tener este instante de debate. Me parece que dentro de esto lo primero es el respeto humano, y que es la labor que tenemos los docentes. Estamos, y es muy importante esa conexión que logramos en los talleres, mucho más que a través de la virtualidad. Y con este tema de la construcción del conocimiento se están tocando varias cosas. Una es la naturaleza del conocimiento con la que estamos trabajando. Si bien es creativo, los que estamos especialmente en arquitectura, además de tener una situación de creatividad, estamos íntimamente vinculados con el contexto y con las personas. Entonces, los edificios que nosotros estamos haciendo tienen un fundamento muy fuerte con lo que es la seguridad de esos edificios relacionados con el contexto para las personas y para los núcleos de personas. Cuando lo hicimos en políticas en educación superior en una de las materias de carrera docente, quedó muy claro establecido que arquitectura como medicina tiene riesgo social. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande los docentes en estar insertados en el tema del riesgo social. porque tiene que ver con el ingreso y con el egreso de los profesionales que van a salir. No todo el mundo va a salir haciendo proyectos, pero todos vamos a salir con una situación de poder estar insertos en el medio y que ese medio tenga asentamientos urbanos que sean humanos, sean edificios vivibles. Entonces, los tiempos de aprendizaje en lo que yo estuve desarrollando en carrera docente, para mí es muy importante y en toda la experiencia, adquirir conocimientos técnicos y la parte creativa que se haga en paralelo a esos conocimientos técnicos y que sean un poco la consecuencia. Pero nosotros en arquitectura estamos dentro de leyes disciplinares, como la ley de la gravedad, como el peso de los materiales, y por supuesto, tenemos esa dimensión ingenieril, pero sobre todo tenemos la escala humana, que tiene que estar en nuestros proyectos. Bueno, creatividad, pero dentro de ese ámbito. Y teníamos un docente que decía que había que desarrollar el proyecto, teorizar la práctica y a la vez practicar la teoría. Y esa idea me gustó mucho y les agradezco que me escucharon y la quería transmitir. Me llamo Marcela Suárez, soy docente de estructuras en arquitectura. Gracias. Mabel, estabas en la línea. Sí. Lista. Bueno, yo creo que, digamos, uno de los aportes, y me parece muy bueno y muy válido que dio esta presentación, fue en realidad que apunta, y eso es una pregunta, si apunta realmente a las estrategias de enseñanza que focalizan la concentración en profundidad de los temas y en relación a la estrategia de enseñanza basada en problemas, que es una de las estrategias que está en este momento, digamos, como una de las innovaciones y como en boga, precisamente en la carrera de arquitectura y fundamentalmente en las materias como historia de la arquitectura para que no se desarticule con arquitectura y se ensamble también con teoría. Entonces, dejar de lado, digamos, las clases teóricas panorámicas o los planteos panorámicos de prácticos, lineales y cronológicos, trascender la linealidad y el tiempo, ubicarse en la transversalidad, me parece que, bueno, todo lo que se explicó hoy y se planteó hoy no solamente lo plantean, lo fomentan y lo enriquecen. ¿Puede ser así? Sí. Te podría dar una recomendación, pero la respuesta es sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo, te lo dice un docente de Historia Antigua y Medieval. Imaginate hasta qué punto ese sí es cierto cuando uno trabaja con programas y con objetos de estudio remotos de cada vez más difícil vinculación a las áreas de intereses de los alumnos, de los estudiantes. Si no hacemos lo que vos decís hace rato, que ya estaríamos en una burbuja de cristal sin poder establecer lenguajes comunes de participación. Claro, es una cuestión de salir, no de un corpus que estamos discutiendo justamente ahora en qué momento, de dónde viene. En el caso particular, en mi caso particular estoy trabajando en eso, cómo nace este corpus, de dónde nos viene, para empezar a trabajar en temas de problematicidad de las cuestiones y no de una secuencia temática, canónica, que ya es imposible de sostener. Hay algo que por ahí, algunos lo usamos, que se llama Internet, que hace rato que desarmó los cánones de casi todo, de todo. Entonces ya no hay, los cánones empiezan a entrar en crisis. Estoy hablando sobre todo en el área donde yo me muevo hace años, que es la historia. Eso ya no hay, no hay forma de sostener un cánon. Así que sí, te la hago corta, pero la respuesta es sí. Realmente. Y me queda, esperen, me queda Matías. Matías, ¿dónde está Matías? Matías, uy, cómo me hacen... Matías, acá estoy. ¿Cuál micrófono querés? Toma. Ahí está, ahí está. Bueno, buenas tardes. La verdad que estoy muy agradecido, perdón, estoy mal de la voz, pero muy agradecido por este día de hoy, que estuvo buenísimo. Celebro un montón que este debate haya sido acalorado, porque me parece que una de las quizás sensaciones o sentimientos que por lo menos a mí como docente más me atemoriza de la práctica es la indiferencia. Entonces, en ese sentido que nos hayamos puesto en desacuerdo y nos hayamos acalorado, me parece que está bueno. Y lo otro que me parece que también es interesante, si vos bien expusiste una situación, un tema, una metodología o un modelo, me pareció muy interesante cuando dijiste, bueno, esto no es lo único, hay otras cosas. Y que se hayan podido confrontar varias metodologías me parece que es muy relevante. Yo en lo personal trabajo mucho desde, quizás mal voy a usar la palabra, desde la intuición, pero más que nada trabajo mucho desde el juego, desde las ganas, desde lo que me seduce, desde ideas que me parece que son interesantes. Y después, no sé si eso tiene algún sentido para la práctica, en particular de mi carrera o para mi grupo de estudiantes, pero en la mayoría de los casos supo también introducir nuevas aristas o nuevas formas o nuevas, digamos, estrategias para entender cosas que eran viejas. Así que la verdad que me siento muy agradecido de haber podido ser un poco más permeable a metodologías de otros colegas y que estuvo bueno. Bueno, gracias por lo que a mí me toca, pero es la idea, no cerrar las puertas sino abrir nuevas posibilidades. La idea es así, la intuición estaba dicho, no lo voy a repetir, pero si no partimos de nuestros intereses y de nuestros deseos con nuestras intuiciones, es muy difícil llevar esto adelante o sostenerlo en el tiempo. Y subo porque recuerdo que Luisina estaba por acá y sos la que cierra todo, el mundo, la historia. Bueno, yo quería volver un poco al método, así que no sé, espero que esté bueno para cerrar. De paso para ver si pude entenderlo bien, porque me parece que esto que hablan de la intuición y que en algún momento del debate se tomó como que está por fuera de estas posibles entradas al objetivo, al objeto de estudio, me parece que no es tan así, como que viendo estos distintos pétalos que se abrieron, entiendo que la intuición sería una especie de entrada por la parte del campo problemático. Como decía Adriana, poner en el hacer a sus alumnos despierta su curiosidad, quizás empiezan a surgir preguntas y a partir de esas preguntas, bueno, aparecen los objetivos, luego hipótesis de trabajo, luego se revisa la bibliografía, lo que sería el estado del arte. Me parece que no es que es algo que está por fuera o no tiene nada que ver con este método que estábamos viendo. Sí puede ser que en una clase práctica, digamos, no haciendo una tesis o una monografía, en una clase práctica, en la práctica con el alumno, no se llegue a cubrir todos estos ítems que vimos en su totalidad o no sea un cierre, pero me parecieron como todas puertas válidas para trabajar en una instancia práctica y entiendo que algo tiene que ver. Me quedo con la idea de reflexionar cómo podría usar alguna de estas entradas al objeto de estudio para una clase práctica. Como todo trabajo y como todo proceso, termina y concluye con nuevas incógnitas, que son casualmente las que vos planteaste. Queda por ver hasta qué punto la intuición puede definir una hipótesis, hasta qué punto la intuición nos puede servir para establecer un campo problemático o un estado del arte, hasta qué punto somos capaces de entrar y esto ya entra en el plano psicoanalítico y en el plano de la personalidad, en algo que por razones obvias no voy a ingresar. Nos sentimos más cómodos construyendo y definiendo un objeto de estudio primero, nos podemos sentir más cómodos leyendo toda la bibliografía que sabemos es importante el tema. Podemos empezar intuitivamente por una cuestión pasional, podemos tener en claro que queremos concluir de determinada manera. Todas esas entradas son válidas, son incógnitas a aplicar y la verdad que como cierre no me hubiera imaginado uno mejor que terminar con nuevas preguntas y nuevos interrogantes hasta dónde todo esto es posible. Ahora sí, les agradezco mucho y les agradezco mucho la presencia de haber estado. Gracias. 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 Gracias.